El Centro 2 es un centro de acogida humanitaria a perfil específico de mujeres africanas acompañadas de menores o embarazadas. Hacemos una intervención integral donde trabajamos con las mujeres su situación de vulnerabilidad y hacemos un trabajo de prevención secundaria de la trata. La actividad en el centro empieza pronto con la reunión entre la directora, la psicóloga y las asistentes sociales. Estudian cada caso muy especialmente si se trata de menores. El niño está funcionando bien. El profesor dice que se relaciona bien con los demás niños, está bastante integrado y además está dando un cambio bastante favorable con respecto al currículum, así que muy bien. El trabajo de una trabajadora social aquí cuando llegan, últimamente los usuarios están llegando desde Canarias. Cuando vienen aquí les explicamos qué es el recurso, qué es el centro de acogida y les hacemos una primera entrevista. Cuando ya van pasando el tiempo les preguntamos si quieren hacer las diferentes formaciones, como estudiar español, competencias claves, buenas informáticas. También las personas que vienen con niños les explicamos lo importante que es que se escolaricen. O2, que quiere decir acompañamiento, trabaja estrechamente con el Ayuntamiento de Montilla. Carmen Galisteo y Marta Muñoz son la directora y la psicóloga de los servicios sociales municipales. El Ayuntamiento tiene competencias sobre todos los ciudadanos que están en Montilla, ciudadanos y ciudadanas. En el momento que llega alguna mujer acompañada de menores al centro 2, que está en el término municipal de Montilla, directamente el propio centro entra en contacto con nosotros. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando para que el menor que llega acompañado a costa se aborde, se trate de manera específica su situación, se valore su situación concreta. Se valore el apego que ese menor tiene con su madre o con la persona que lo acompaña, con su adulto de referencia. Y podamos buscar la mejor solución, la solución más duradera para el futuro de ese menor. De Montilla retornamos a O2, en pleno olivar cordobés. Y conocemos a Cádiz, el Camerún. Poco a poco ha ido rehaciendo su vida, hasta llegar a ser ahora una trabajadora más. Aquí en el centro estoy trabajando, en el piso de Montilla, como la responsable de la casa. Y después empecé a estudiar. El sábado me voy a probar a pasar la ESO. Y ya está. Tú llegaste aquí como residente y ahora eres trabajadora. Esto supongo que ha significado un esfuerzo muy grande para ti. Sí. Explícamelo un poco. No puedo explicar más, solo tengo suerte, porque no lo sé. Dios creó, porque hay mucha gente negra que pasa aquí. Y soy la persona que la asociación da una oportunidad. Como mi hija tiene también oportunidad, tiene derecho. Para mí es una oportunidad grandísima y que no puedo explicar más. Patricia, tú eres la psicóloga del centro. ¿Dónde estamos ahora? Pues bueno, estamos en la sala donde yo suelo realizar las intervenciones, conocida como la sala secreta, tanto para los niños como para las mujeres del centro. Y bueno, es un espacio donde buscamos que se sientan seguros, tranquilos, y bueno, donde ellos puedan expresar libremente lo que sienten, lo que les pasa y el trabajar poquito a poco todas las emociones y todo el sufrimiento que ya viene con ellos. Normalmente la mayoría de familias que huyen de sus países, pues bueno, huyen por motivos muy dolorosos, como son el matrimonio forzoso, la mutilación genital, situaciones de violencia por todos lados. Entonces ya no es solo en el origen, sino también en el trayecto, ¿no? Tanto las mujeres como los niños viven y ven este tipo de situaciones que al final pues deja secuelas en su día a día y en su forma de enfrentarse a su realidad actual. ¿Qué tal, Jana? ¿Cómo ha ido la clase hoy? Muy bien, la verdad. Tenemos el caso, por ejemplo, de Jana, que es una chica que está aquí con nosotras. Actualmente es mayor de edad, pero llegó a España siendo menor de edad. Ha estado en diferentes recursos y bueno, a día de hoy está terminando la formación de la ESO. Para su futura inserción laboral. Entonces esto te da una pizca de esperanza y de un futuro próspero y bueno, para ellas. Yo vengo de Marruecos, pero crucé a un centro de Melilla que es la gota de leche. Luego me mandaron para Málaga y ya poco a poco empecé a mudarme. O sea, que me empezaron a mudar de Málaga a Sevilla, de Sevilla aquí a Córdoba. Justo hoy, poco antes de nuestra entrevista, le han comunicado a Jana que ha aprobado la ESO. Pues al principio era como que voy a ser capaz de sacármelo, tenía mucho miedo, no sé, no me veía. Pero luego he tenido a un equipo que es de la fundación. Me ayudaron mucho, me animaron y aquí estoy. En las sesiones en grupo se tratan cuestiones muy cotidianas aquí, pero lejanas para las recién llegadas de distintos países africanos. Entonces, yo quería hablar con ustedes. ¿Qué haces en su país para economizarlo? La luz, la televisión, porque durante la clase, los niños parten a la escuela, la televisión es interdita. No nos vemos durante la clase. Solo la luz para estudiar y nos dormimos en la luz. Para el agua, como te lo dijiste, en realidad, en el país hay que poner el agua. La luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz y la luz. Le explicamos la importancia de tener documentación original, tanto de ellas como de los niños y niñas, y luego que allá donde vayan se hagan visibles a través de los servicios sociales del ayuntamiento donde estén, de la escolarización de sus hijos y poder acceder al sistema sanitario como primera barrera de protección para los riesgos que corre la situación de vulnerabilidad que tienen. Principalmente en O2 hay la gente que trabaja primero con corazón, que tiene que ser fuerte. Aquí las mujeres tienen derecho, tienen que estar valientes y ya. Gracias por ver el video.